En Yucatán el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal, mucho menos la adopción. Sin embargo, hay quienes no lo entienden. Y si una familia, hoy en día la ley mexicana, la constitución nos dice que puede estar formada por dos hombres, por dos mujeres o hay otro tipo de familias. Estas son familias y por lo tanto el niño que tiene un derecho a ser adoptado por una familia no podría tener el derecho a ser adoptado por una familia aunque sea homoparental. Pero en realidad, ¿un niño debe ser adoptado por una pareja homosexual? Sinceramente no. Pues porque pienso que una pareja no puede educar bien a un niño. Tendría que ser hombre o mujer. Porque tiene que existir una familia. Y sin ese núcleo familiar pues no creo que funcione bien. Para mí sí, porque no es un buen ejemplo para los niños que apenas están creciendo. O sea, no, no. Así como usted dice, o sea, la pareja debe ser entre hombre y mujer. Y no se me hace justo. No todos tenemos la misma capacidad de adoptar y de darles un buen ejemplo. Si a veces entre el hombre y la mujer fallamos en dar ejemplos. O sea, me imagino que una pareja de hombres tampoco es la pareja adecuada para dar una buena educación. Está mal eso. Está muy mal eso porque... Lo que manda mi padre Dios, hombre y mujer, ¿para qué ejemplo se les da a esas criaturas? Pues, en parte, pues, la verdad no. Porque un niño debe estar entre mamá y papá, no una persona del mismo igual. Sí, sí, que se le dé la libertad que quieran o algo parecido, pero para los niños todavía no. Lo alarmante es que en Yucatán ya existen al menos cuatro casos de menores registrados por parejas del mismo sexo. Y en proceso hay más de 30 casos que buscan adoptar un niño. A la fecha, cerrando el semestre del 2016, tenemos 33 casos ya registrados de parejas igualitarias, matrimonios homoparentales. Lo que es un hecho es que la comunidad homosexual debe entender que debido a sus preferencias, estos han renunciado a su derecho natural de ser padres. En automático ellos renuncian a la paternidad, a la maternidad, porque nunca dos personas del mismo sexo podrán generar vida, hijos. Y entonces, en automático, si una persona o unas personas deciden vivir su vida, como dije, emocional, sexual, social, juntos, en ese mismo momento renuncian. Entonces, ¿por qué el Estado tendría que darles a ellos a un niño cuando de entrada se comete un error jurídico o legislativo? Porque la adopción es una figura jurídica. Y es de esta manera como se deja en claro cómo la sociedad yucateca reprocha la adopción entre parejas del mismo sexo. Pero, pues, ustedes saben, la sociedad es como ustedes la pueden apreciar y quién sabe cómo tomen eso, las personas, y cómo juzgan al niño. No, no están bien. No, para adoptar no. ¿Por qué señor? Porque muchos no tratan bien, maltratan, no están bien. Pues para mí no me parece. No, pues no, porque no es lo mismo a que una pareja del sexo, por ejemplo, varones, no pueden generar un... Es algo muy complicado, pero para mí que es no efectivo. Desde luego, porque obviamente al crecer con unas personas o una familia, por decirlo así, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana, pues prácticamente ese niño va a sufrir muchas cosas. Además, esto es avalado por expertos en psicología. Hay muchos estudios que han hablado y han demostrado que la vida de un niño o una niña con parejas homosexuales no tiene la misma calidad de vida que pudiera tener una pareja homosexual. Y no es que sean personas malas o sean personas que no tendrían la capacidad, solamente son personas que no están emocionalmente preparados para tener la educación, la formación y toda la parte afectiva social hacia un niño. En concreto, en Yucatán las leyes son claras, dejando al matrimonio homosexual como ilegal y la adopción inaceptable.